¡Hola! Bueno, sigamos ahora con un poco de manga. Vamos a ir a Ramna. Acaban de llegar los plumones, otra vez. Eso sería plumón. Ahí está. Y también llegó la... Llegó también de nuevo la escena. ¿Vamos? Indio. ¡Ah! Bien. Y unos cuernazos. Nos sacamos unos cuernitos. Y algo. Super delicioso. ¡Tatatatam! Bueno, vamos a ver la RAM. El principal ¿Está? Después de mucho tiempo Se usamos el pulmón Ahora nuevamente el pulmón Es parte de nuestra vida ¿Vieron? Ahí está ¡Bien! 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 ¡Bien!